No sé qué voy a hacer hoy, eso es lo que yo me pregunto en esta ocasión, pero ¿por qué les digo eso? Es que llevamos muy poco tiempo, eso es cierto, con esto del YouTube, y ya hemos dibujado un perro, un caballo, algunos animales, ¿verdad? Luego algunos retratos, hemos dibujado también algunos vehículos, un Fusca, una combi, ¿verdad? Pero creo que les he dejado con las ganas, con este video, el nuevo retrato a por todo. Fue el nuevo retrato y no le dejé ver lo grandioso que fue ese dibujo. Y sintiéndome así, hoy les traigo un nuevo dibujo. Así mismo mis amigos, hoy vengo a traerles un nuevo retrato. He pedido a una amiga que me pase una foto para poder dibujar en esta ocasión. La foto que utilizaré como referencia será esta fotografía. Ella es Débora, ella es la que se puso a discusión para poder dibujarle. Espero que les guste este dibujo, lo haré lo mejor posible, utilizaremos los colores que vemos en esta fotografía base. Y sin más que decir, vamos con el proceso en cámara rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!